Ahora díganme como se llaman, si no es mucha molestia hermanita Kingston B Esta noche bailaremos con el ritmo de las compas, quiero ver tu cinturita y me mando bien las compas Mundo escuro, se te canta, esto es una garrafía, y ahora todos en la pista con las manos hacia arriba Mano mano arriba, mano mano arriba, mano mano arriba, mano mano arriba Mundo escuro, se te canta, esto es una garrafía, y ahora todos en la pista Estoy cansado, trépate tu Estoy cansado, trépate tu Estoy cansado, trépate tu ¡Gracias! 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 Chula mami, pégate al posteo Chula mami, pégate al posteo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!